buenas tardes tengan todo bueno pues hoy vamos con otros tres paquetes de sigue mi amiga aquí acompañándome y atrás de cámara también está mi amiga agradecerle a ella pero primeramente agradecerle a Dios porque él hace posible todo esto agradecerle a Dios que le tocó también el corazón a niña Brenda y pues no pues aquí vamos teníamos 19 menos 3 y quedan 16 paquetes todavía milita gente bueno vamos a visitar tres familias más y espero que pues nos acompañe en esta aventura pues lo hacemos de tu corazón y bueno los vamos a ir hoy vamos a ir por otro pasadizo dice el secreto yo no sé a ver a dónde vamos a pasar y vámonos acompáñenme ya van a ver por dónde vamos a pasar ahorita como dicen la calle vamos a pasar río puente y bueno 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!